Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Laura y para los que ya hacen parte de este canal, nuevamente les doy la bienvenida. Después de ver el último vídeo que les compartí, me quedé pensando que a esos patacones les hacía falta algo y qué mejor que un pescado. Así que me animé a preparar una receta que muchos de ustedes también me habían solicitado y se trata, como te diste ya cuenta en el título de este vídeo, de tilapias o mojarras fritas hechas en nuestra Easy Fry. Así que acompáñame hasta el final del vídeo para que te enteres cómo hacer esta fácil y rápida preparación. Lo primero que vamos a hacer será lavar muy bien nuestras tilapias, vamos a retirar todas las vísceras que tenga y las agallas y también vamos a limpiar muy bien su piel retirando todas las escamas de este. Luego vamos a realizar unos cortes en la piel, los cuales permitirán que cuando pongamos el jugo de limón, la sal de ajo y la sal ordinaria, los sabores penetren mejor en la carne y así quede un resultado más delicioso. Una vez hayamos puesto jugo de limón tanto por fuera como por dentro de nuestros pescados, vamos a poner sal de ajo. Recuerden abrir las incisiones que hicimos en la piel para que así el sabor entre muy bien adentro de nuestro pescado. Vamos a poner también por dentro y ahora vamos a salar generosamente. Ahora lo vamos a cubrir con papel film o papel transparente y lo vamos a llevar a refrigeración por lo menos durante 15 minutos. Si puedes dejarlo más tiempo será mejor porque así el sabor quedará mucho más rico. Lo primero que vamos a hacer será precalentar nuestra freidora a 180 grados centígrados y mientras tanto vamos a preparar nuestro pescado. Recuerden que lo teníamos en refrigeración marinando con sal, sal de ajo y jugo de limón. Por acá tengo un poco de aceite de coco con el cual voy a pincelar la piel de nuestra tilapia o mojana. Una vez nuestra freidora se apaga, entonces es momento de poner en ella nuestras mojarras. Voy a llevar entonces a cocción nuestras mojarras durante 30 minutos a 180 grados centígrados. Cuando hayan transcurrido 15 minutos vamos a revisar y vamos a girar nuestros pescados adentro de la Easy Fry. Ya han transcurrido 15 minutos desde que inició nuestra cocción y ya lo que vamos a hacer será abrir nuestra sartén y darle vuelta a nuestras mojarras. Ahora vamos a llevarlas nuevamente a cocción durante los últimos 15 minutos, revisando cuando nos estén faltando 5 minutos para verificar que no se nos vayan a quemar. Y listo, una vez transcurridos nuestros siguientes 15 minutos es momento de retirar nuestras deliciosas mojarras. Vamos a ver qué tal quedó nuestra preparación. Así de deliciosas han quedado nuestras tilapias o mojarras y lo mejor, sin hacer un desastre en la cocina. Como lo puedes notar, este delicioso pescado decidí acompañarlo de tostones de plátano nuevamente hechos en la Air Fryer, de una ensalada fresca de lechuga, zanahoria, cilantro y unos toques de tomate y limón, y también de un arroz con Coca-Cola acompañado de pasas. Si este arroz no te gusta, pues perfectamente lo puedes acompañar de arroz blanco o arroz con coco, que es un plato también muy típico de la costa colombiana. Y bueno, como ustedes saben que es política de este canal hasta no probar, no opinar. Así que voy a ver qué tal quedó este delicioso pescado y les contaré. Y esto está delicioso, esto lo tienen que probar en casa. Anímense a preparar esta deliciosa receta. La verdad, a mí me encantó esta receta, porque descubrí que puedo hacer de una manera muy fácil y práctica pescados en mi Air Fryer y dejarlos crocantes tal cual si hubieran frito en aceite. Además, el sabor es inigualable. El toquecito que le da el aceite de coco por encima es de crocancia y de un sabor caribeño muy parecido al que le otorgó a nuestros patajones o tostones de plátano. Si tú no has visto ese video, te lo voy a dejar por aquí arribita. En la cajita de información también vas a encontrar el enlace directo para que vayas a verlo y para que sepas cómo acompañar este delicioso plato del día de hoy. Déjame aquí en los comentarios qué tal te pareció esta receta, si te vas a animar a prepararla en casa y qué otras preparaciones quisieras ver aquí en el canal. Bueno, yo me voy a disfrutar ya mismo de este súper almuerzo. Mientras tanto, tú le vas a dar like a este video si te gustó. Te vas a suscribir al canal si aún no lo has hecho. Vas a activar la campanita de notificaciones para que de esa manera YouTube te avise en exclusivo a cada que yo publico contenido y así seas de los primeros en disfrutarlo. Y no siendo más, me despido por el día de hoy y recuerda, como siempre te digo, que esto es Do It, Laura. ¡Gracias! ¡Gracias!